hola amiguitos a dios hoy no soy what the game de hecho me ha pedido que le reemplace hoy no lo tengo secuestrado en el garaje y nada para que juegue a este juego donde voy a ser el rey y si soy dalas dalas de apellido review cuando voy al medico y sale el medico y dice review dalas presente soy yo yo espero que no se enfade que hoy haga un video en su canal pero es que what the game hoy esta malo vale y ademas este juego va de ser el rey asi que dije what the game tira para alla ya voy a hacer yo dalas el video vale asi que yo soy el rey y soy el rey de este canal ademas asi que vamos ya de hecho quiero enfadar a what the game quiero que deis muchos likes a mi video para que what the game vea que cuando yo dalas salgo en su canal what the game sale mucho mas beneficiado de lo que sale cuando sale solo el what the game porque what the game es mucho peor que dalas verdad que si? dale un boleca al video soy un king o un queen un king te ayudare a rulear el kingdom gracias este juego lo juego hace tiempo pero ahora esta actualizado y creo que es mucho mas divertido soy un rey y tengo que mantener a mi poblacion y a mis mocos felices emmm podrías hacer que la gente deje de llamarme bola de slime me duelen los sentimientos pero es que eres una bola de slime que quieres que te diga hola soy un camarero eh quieres una taza de te vale pues venga una taza de te me has quitado dinero yo no sabia que me vas a comer osea soy el rey porque me estas cobrando oh me gustaría hacer un show me darias fondos para hacerlo ehhhh se puede saber porque tu tienes que cobrarme a mi esperate un momento ahora que lo pienso si soy el rey deberia estar en la cara del rey podes llamarme rey dalasito asi que gires fondos para tu show eh bueno me sobra el dinero asi que vale menos 50 que? pero estas tonto de c**o menos 50 y no me ha dado felicidad pero que? que quieren construir mas casas? ehhh pero quieren dinero ehhh me estoy empezando a quedar sin dinero esta bien que construyan espero que esto sea una inversión y no un gasto vale ok que solo me da mas 8 de felicidad cuando le he dado 50 monedas que clase de payaso es este yo puedo hacer el payaso mucho mejor y gratis ademas vale vamos a la siguiente decisión me estoy cabreando mucho no estoy siendo un buen rey la verdad dios como he perdido dinero tanto oh my god vale no pasa nada tengo hambre puedo comerme a gente tengo mucho dinero asi que puedo pagarte por sus vidas mmmmm no le digais a nadie que le he dado que si pero le voy a dar a que si vale 100 monedas vale la pena 100 monedas jajaja dios mio me siento tan mal ahora mismo no es solo un juego claro que si con las alianzas siempre se gana perfecto un mono emm gracias por el dinero gracias mono me ha dado 5 de oro muchas gracias soy un herrero y puedo pagar para hacer mi propia herreria claro que si monta tu herreria por favor ok parece que la falta de dinero me ha dejado tambien sin grabacion y se me ha parado la grabacion porque quiere un reino si no puedo grabar tranquilamente los videos asi que vamos a continuar de acuerdo como podeis ver estoy mucho mas loco que what the game what the game es mucho mas tranquilo que yo spiderman spiderman jajaja vamos a continuar con el video este herrero ha sido increible se ha pagado su propia herreria me ha dado felicidad y dinero asi que genial me pagaras de vuelta seguro para construir tus barcos de pesca venga va tomalo oh 100 de oro para tus barcos de pesca pero bueno que quieres hacer sillones quieres hacer anzuelos con oro tambien quiero que me pagues de vuelta bueno he ganado 5 de oro con la vez anterior no pasa nada las condiciones de trabajo no son seguras ahhh mas oro para ayudarte ahhh ahhh mas oro para ayudar a las condiciones de trabajo ahhh yo creo que estas bastante bien trabajando con un colchon en lugar de con un paracaidas ahhh esta bien todo sea por los trabajadores venga que si ahhh 40 boladas espero que nadie mas venga pidiéndome dinero porque tengo solo 12 de oro puedo tomarme el resto del dia vale puedes tomarte el resto del dia fue gratis no te preocupes venga de nada ufff algo que es eso algo de dinero no que te den por el cu**o venga si quiero ice cream me vas a cobrar porque la letra pequeña no venga va dame ice cream vale bien no me ha cobrado el niño menos mal ya decía yo que este niño tenia dotes del lobo de wall street vale no pasa nada vamos a ir a ver un esqueleto ehhh ehhh quieres dinero va a ser que no vale ufff vale ufff esto esta complicadillo tengo solo 12 de dinero para mantener a 151 habitantes estoy sufriendo ya pero what the game no lo hara mejor que si puedes tener una moneda de oro para el periódico pero quien te crees que soy claro que no hombre que te den el esqueleto me pregunta que yo tengo un esqueleto y que si no me parece raro que yo no lo pueda ver supongo que si que es raro a ver la vieja esta que quiere ahora que necesitas dinero ni de coña no me queda un duro fuera vieja todo el rato viendo pidiendo dinero viene el diablo y el diablo me dice que si tiro una moneda hacia arriba y si sale cara me da mucho dinero y si no me come un montón de gente que esperas? hazlo si que estas esperando hazlo pedazo de pussy mmm esto de jugar con la vida la gente no esta bien pero es que solo tengo 12 monedas de oro asi que si no tengo oro no podre hacer que la gente subsista asi que digamos que voy a jugar con el diablo vamos ya nooooo maldito diablo ah los amigos de un hombre dicen que no es guay pero el cree que es guay tu creas que es guay? mira si los amigos de ese hombre piensan que no es guay deberia de ser no son sus amigos basicamente asi que si es guay quieres que robe de los ricos y te lo de a ti? no solo de los ricos sino que robare de cualquiera mmmm suena bien bueno 50 monedas de oro no esta mal vale 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 no bad que si me gusta tu ritmo digamos que si aunque no me gusta pero vale es horrible pero vete vete te echo sentir bien pírate ya esto es una niña o es una abeja maya? es francesa y su nombre es madame abel vale esto es una bruja porque me piden dinero 200 de oro que te den por el culo hombre si venga vale ok ahora estoy mas nivelado tengo 62 monedas la vieja otra vez pero de verdad quieres una moneda para el periódico no puedes mirarlo en internet toma la moneda de mierda venga que te vaya muy bien adios no vuelvas mas un hamster eso es un gato miau esto es la mai version del juego este venga ven que te acaricias llamas a esto un castillo? si que quieres a una persona para asistir pero eso me va a quitar población digamos que si me va a quitar po- me ha quitado población la abeja vaya oh mira el herrero oh el herrero es el mejor madre mía ese herrero horriblemente mal dibujado me quiere dar dinero claro que si gracias el herrero es el mejor del mundo me voy a andorra genial me va bien si quiero que robes a la gente gracias no estoy para gastar dinero lo siento si alguna vez he visto un cofre del tesoro hacer un backflip emm no se esto es una pregunta trampa porque si respondo que si es que no lo va a hacer respondo que no es que lo va a hacer voy a decirle que si no te creo ah que quieres 400 de oro payaso de mierda el ultimo show fue una basura no le gusto a nadie pírate de aqui hombre oh esto es ser un rey escándalo porque hay un ojo ahí rodando por aqui me ha dado 100 de oro un ojo rodante que hay un gato que es mágico eso suena bien emm vale un gato porque hay gatos y ojos esto no lo entiendo oh me va bien pero mira que buen rey que soy papu si te puedo reparar claro que si amigo por favor ah 100 de oro para repararte espero que me des algo de vuelta después esto no es un personaje de nintendo esto es un ratoncito pequeñito si deberíamos perseguirlo no que íbamos a perseguirlo es un ratoncito muy gracioso a ver esto es es horrible vale porque te tengo que pagar yo a ti el doctor que te crees que soy la seguridad social vale porque no te lo pagas tu que para algo eres alguien de la corte vale tu y además cuanto dinero me vas a coger no venga págatelo tu sola oh lo han reparado como la mierda gracias por mi ayuda gracias a ti porque ahora estas muy gracioso y me lo ha devuelto este robot es el mejor por favor es mi segundo robot preferido después de wally oh es un mago claro que si quiero cosas mágicas 200 monedas gracias merlín ya esta el moco otra vez quieres un regalo a ver que le tengo que dar venga va un regalo bueno 5 de dinero no esta mal esta bien ah que si me gusta tu música asquerosa no necesito dinero maldito demonio ah que es esto es un dragón que se quiere comer a la gente de mi ciudad o coger mi oro perdona bueno creo que esto es un buen momento para dejar el video para que el proximo video lo haga what the game jajajaja asi que what the game espero que hagas tu el proximo video ehhh te dejo con una decisión muy sencilla como puedes ver aqui ehhh votad en los comentarios si preferís que se vaya el dinero o preferís que se vaya la gente y seleccionare lo que vosotros no what the game seleccionare lo que vosotros digais además que ya una promoción y es que te suscribas a mi canal automáticamente te conviertes en el rey igual que yo te vas tener que tomar las decisiones igual de cabronas que estoy teniendo que tomar yo Ihhh ihhh asi que como siempre os doy a ihhh